Muy buenas enviciados y enviciadas, aquí seguimos con Michael Tauli y con alguien muy especial Que es Limoncito 2.0, gente, acabo de llegar a mi casa y para poder llegar a casa con mi amigo Limoncito Hemos tenido que pasar por el taller, arreglarlo y he dicho, joder, pues ya de paso, vamos a tunearle, ¿no? Y fijaros como ha quedado al final, he decidido llamarle Limoncito 2.0 porque es su versión mejorada Fijaros la toma de aire del capó, bueno, está mortal, la triple toma esa Las llantas también que parecen de un camión, mola mazo Ese pedazo de spoiler, ese pedazo de alerón, gente No sé, a lo mejor diréis, buah, este chaval es un ortera, menudo gitano cutre Pero a mí es que me mola mazo, me encanta Y el techo solar de cristal, ¿vale? Lo que pasa es que se lo hemos puesto ahumado como si fuese una limusina Por eso no se ve el interior, pero es todo de cristal, ¿vale? Y pues a la que hemos salido del taller, como estaba fuera de cámara, a la que he salido del taller, mejor dicho, con Michael A ver, a ver, a ver, tranquilo, 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 venga A la que he salido del taller, había ido a una tienda de ropa y digo, pues como tengo que comprarle ropa Y iba a hacerlo fuera de cámara, pues he aprovechado y se la he comprado Por eso llevo el atuero este Michael, no vuelvas a hablar cuando yo esté hablando, ¿vale? Tenemos que llevarnos bien, tío Uy, deja el culo fuera, pero mételo bien para dentro, tronco Bueno, pues decía que he aprovechado y le he comprado unos trapitos aquí a mi amigo Venga Ya está dentro el coche Y... bueno, le he comprado esta camisa hawaiana guapísima No puedo entrar ¡Adiós! ¡Joder! Eso es entrar con el pie izquierdo, Michael Nunca mejor dicho Voy a pegar un trago al agua Pues lo que os decía, gente Que... Que le he comprado la ropa y no os lo iba a enseñar, pero... O sea, no os iba a enseñar cómo la compro, pero sí os voy a enseñar Las cositas que le he comprado porque merecen la pena, la verdad A ver Sobre todo le he comprado camisas y camisetas Sudaderas le he cogido unas pocas Que me he fijado y son las mismas que tiene Franklin Y si no son las mismas, son súper parecidas ¿Y qué más le he comprado? Ah, el abrigo este, que mola un montón Pantalones, que el pobre Michael iba sin pantalones Vamos a ponerle estos, venga Esto yo creo que ya lo tenía Camisas Fijaros O sea, qué estilo Esta es que es mortal O sea, esta de los loros me encanta Es súper Michael de Santa Esta es parecida Y esta también mola un montón Esta creo que es la que llevaba puesta Ah, no La que llevaba puesta es esta Son iguales, ¿no? Me han timado en la tienda Bueno, no son iguales, pero son súper parecidas Me ha timado la... Menuda guarra, asquerosa Voy a poner esta de momento A ver si hay alguna... Ah, me deja cambiarle la camiseta de abajo también Pues azul Y... Ah, aparte tenemos las camisas estas Bueno, de momento yo creo que le voy a dejar la hawaiana Y tampoco hay mucho más que enseñaros Todo esto ya se lo compré Supongo que estaría grabado Todos los suéteres estos de... Pijotero A ver, pantalones cortos Es que son súper cutres, tío Ahí va, este mola Oh yeah, y este también Este también se lo he cogido ahora Pues... Sí Yo creo que este mismo, sin miedo Estoy entre este Venga, este mejor De naranja Vale, guapo, guapo ¿No vamos a la piscina o qué, Michael? Vaya pinta que me llevas, hijo Necesitas un estilista, pero ya Bueno, vamos a dejar de hacer el capullo Ya hemos guardado a Limoncito 2.0 A su versión mejorada Hasta que llega el taller, gente Mola un montón cuando llevas los coches Con las ruedas pinchadas Porque parece que... Que vas por las calles haciendo... Drifting Eh... No, esta no El hip hop, venga Y... A ver a dónde vamos Bueno, ya solo nos queda disponible La misión del Ester Así que... Pues vamos para allá, ¿no? Que... Ya es hora Vamos a seguir con la historia principal Joder, qué pepino, ¿no? Ese coche es mío Haces bien en saltos de un lado, amigo O amiga Bonito coche para la piscina, zorras Cargo de aquí Y debería de cargármela Porque luego las guarras Llaman a la policía Pero bueno Si esta mierda... Este coche es eléctrico Si no suena Bueno, pero corre bien Que es lo importante Vamos a hacer un favor Al señor medioambiente Con este coche Es que no, no, no vale para nada Le echamos un tuning rápido en el taller Venga Vamos a echárselo A ver si le vamos a usar para la misión Es que me daría mucha rabia tunearlo Para luego no utilizarlo Pero bueno Total Tampoco tengo prisa Y pues bueno Mala suerte Estima creo que es el mismo taller Que he venido antes Si, creo que si Me ha pasado lo mismo Me ha pasado Y el tío este estaba ahí Ey Amigo Ya nos debes de conocer Antes he venido con el limoncito Ahora con la cosa esta Bueno Blindaje y todo esto Lo vamos a dejar a un lado El parachoques A ver Me gusta más el que lleva Y todo Si Le voy a dejar el de serie A ver Capó Los de carbono Es que me gustan mucho Macho Venga Con rejilla y de carbono Ala No puedo ir más gitano Motor Esto solo nos da aceleración Vale No se lo voy a poner El EQ Se llama así La mejora Yo es que no entiendo mucho de motores No voy a engañarme El de flipado No tengo ni idea Ahí va De payaso Luces de xenon Esta si que me gusta siempre Pintura Color secundario A ver Pero esta cambiando algo de color Esta todo igual Color principal Vamos a ver Vamos a ponerle uno bonito Venga Que no sea muy hortera Oh Digo que no sea muy hortera Pero es que este morado Oscuro también No Que coño Ahí A juego con los loros Que llevo la camiseta Y el color secundario Eso no entiendo Para que es Venga Ahí con unos bajos guapos A ver los alerones Que me tienes Ah Será para cambiarle de color El alerón No Bueno Es una gilipolle Se lo ponemos de carbono Y listo Suspensión Vamos a bajársela ¿No? Ahí Que vaya el ras del suelo Ruedas Me molan mucho Las que llevan Pero bueno Es que son un poco feas Las que les puedes poner La verdad A mi no me convence Mucho gente No sé Si veis alguna Que os guste Pero es que Me parecen Super horteras Todas Esta ya es la última De todo terreno Estas si que me molan Oh Esta por favor Vamos a cambiarle de color ¿Cómo se las puedo poner? Uno que no sea muertera Rojo Porque es que el resto Mira si He visto que maricona de coche Parece el de A todo gas El de la chica Bueno pues Yo creo que se las voy a dejar Rojas Mira si Este azul me ha gustado Azul florecente Uy Este también Bueno Pero ya me gasta la pasta Vaya coche Digo que no sea muy gitano Joder La madre que me parió Vámonos Con nuestro nuevo bolido Anda que si me viese ahora La rubia a la que se lo hemos robado Vámonos Con nuestro nuevo Lucio Vámonos 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 Fe figure Vámonos i Vámonos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el paracaídas de... Gracias. 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 He has vuelved. We, if we do what you say, and together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah. And if you don't, we're all gonna fry because the agency is onto us. I even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. They know I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief, so, so there's some evidence Y necesito ustedes para descubrir lo que saben. Bien, ¿y qué? ¿Quieres estar aquí para hackar el sistema y limpiarlo todo? No, no, no. Eso no funcionará. La única manera para accederlo es a través de tus edificios. ¡Fuck me! Michael, tú me harías un favor muy grande. Y si lo haces, te aseguro que todos tus archivos están deslizados. ¡Promiero! ¡Hey! Es la última cosa que hacemos y estamos terminados. Period. ¡Of course! ¡I'm a man of my word! Dave, let's go. Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Take us to the FIB building, parking lot entrance. So, you got any idea how we'll do this? Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No, 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 no. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. All right. And how's that going to get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go, or they ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our end. Okay. Okay. Is there a particular guy? I'm in the temp company's database right now. I found a guy about to clock off. I've got the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83 QSL 722. We'll follow him and see what we think. Sounds good. He should be coming out here soon. Ooh, what's this? Another guy. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Here we go. This is not the car we're looking for. So, what do we do? What can we do? We do the job. Maybe you can delete the files when you're inside, doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Something's coming. Nope. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. That's it? That's not it. That's it. That's it. You know the drill. Couple of car lengths. Two quick turns and we'll be screwed. Get closer to him. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work-related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast headquarters, you're gonna need more than a janitor's license plate number. Now, let me work on some angles while you, uh, keep this car behind that one and between these white lines. That's it? I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. I just spoke with Agent Haynes. We've got the budget to pull this off. Good. Come on. What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation. And maybe his overalls and an ID. And if he don't cooperate? You know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. Oh, my God. I got so smoked out last night. I should be doing period dramas. Not this reality show. The guy isn't a FIB super agent. Maybe close up this gap some. I appreciate the advice. Hello? You fucking asshole. How could you? I mean, this is low even for you, dickhead. Do you know how embarrassing it was to wear one shoe to that party? All my clients were made. He's turning left up ahead. I don't know what you're talking about. You're right. Yo! Watch out for the cat on the wrong foot. Hey! How's it going? We should smoke one together soon. Put me in the air! You're out of the way! He's gone left there. You see? He's pulling up. Park down the block. Go in and have a word. Harvey Molina. Hey, Marilyn. How's that cable connection coming along? Fine, fine. Sorry, look. Um, I'm busy. Only when she needs something. Jesus. I'm busy. She is taking care of me. Please talk to him once again was my worst writer. Yes, I can tell you talk to all news people. Just... Pedazo de fallo gente vaya tela por ansias vivas A mi el tipo debe ser gilipollas con el coche que llevo y las pintas que llevo no se ha dado cuenta de que le voy siguiendo A ver que todavía la lio Claro yo antes iba por aquí como Pedro por su casa A ver capullín Vaya coche más feo que tienes por cierto Vaya tela, vaya tela ¿Tienes otro de esos, Harvey? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El chico con los mejores intereses de arte Fíjate tus bolsas con dinero y todo lo que tienes que hacer es tomar un poco de vacaciones Hey, trabajo dos trabajos, hombre Voy a tomar cualquier descanso que puedo hacer ¿Quieres la cerveza? No, solo voy a tomar las overalls Oh, y tu ID ¿Qué es ahí? Oh, y Harvey Probablemente no necesito decir esto Pero si no juegas la bola, voy a hacer algo que realmente no quiero hacer Adiós tu cerveza Soy un tío muy duro Con mi camiseta hawaiana de loros morados Me llamo Michael Townley o de Santa o ya no sé ni como cojones me llamo Pero soy un tío muy duro ¿Succeso? Oh, sí Tenemos que volver a mi oficina Que es fácil ¡Esto fue fácil! Decidiste que tenías correcto Steve Haynes es un cerdote Ok Que información ¿Qué es lo que necesito? Grunt work. Información de información. ¿Qué información? Ok. ¿Qué información? Los planos para la oficina. No hay ninguna copias digitales, o si hay, no soy muy inteligente para encontrarlos. El arquitecto es de base LS, así que pensé que Frank podría tail él y tomar una copia difícil. Parece complicado. ¿Estás seguro que necesitas estos planos? Sí, sí. Si voy a encontrar un camino para pasar un par de mil millones de dólares de seguridad. Mil millones? ¿Qué es lo que hicieron? Los contrato de gobierno, licenciado a steal. Wow. Estamos en el malo negocio. No, simplemente tomamos los contrato de malo. Ah, él ya está aquí. No, no tiene nada aquí. Right. Oye, ¿qué es lo que se копen alguna, tío? Teye la それ ya está. Claro que es Steve fucking Haynes. Es siempre Steve Haynes. Eso no es solo cierto. Si, es Steve Haynes, o es Trevor, o es su familia. Es siempre uno de ellos. Sí, eso es cierto. Es siempre uno de ellos. Bueno, batalla con una familia horrible y aún más amigos. Te dije, Franklin, yo no soy un buen modelo. Sí, lo que sea, cabrón. Es either esto, o Dillon Dimebags. Los bullos vienen a la mierda de tu mierda. Sí, gracias. We need to find out something about this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No, 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 no. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. Shee. I need the architectural plans. But they're not online anyway, so I'm going to need paper copies. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down in Backlot City. All right. Franklin, you go tail him for a little while, and then we'll talk. All right, dog, I got you. Try not to hurt yourself. No, good, good, good. Bueno, gente, pues Franklin ha debido de venir, vamos, digo, debería de haber estado con alguna cuarrilla o algo antes de venir aquí con nosotros porque, madre mía, me lo llevan con una pinta, parece un pijotero de mucho cuidado. Cierto es que ya iba así, que ya había aparecido el tío así en algún capítulo anterior, pero como cada dos por tres me los cambian de ropa digo pues ya me habrán dejado de poner todo fijo y vamos a ver qué podemos hacer ahora hoy tengo una misión en casa pues iba directo para allá pues parece ser que no y de momento la única misión principal que tengo no bueno pues vamos a hacer una cosa gente cómo vamos de tiempo a 35 minutos ya bueno pues vamos a ir dejando el capítulo aquí yo creo adiós es que claro quiero guardar este coche pero qué pasa que si voy a mi casa me va a saltar la misión entonces tenemos un pequeño problema estoy aquí disfrutándolo un poco porque es que me da pena de que vamos así es gente va a morir más de lujo el coche es que me encanta a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!